Barra de coco bañada en chocolate, para eso necesitamos primeramente una taza de coco rallado. Vamos a usar media taza de leche en polvo vegetal. Claro, también un cuarto de taza de agua. 30 gotitas de stevia o lo que ocupes tú en tu casa para poder endulzar. 5 gotitas además de esencia de leche condensada. Y finalizamos con 200 gramos de chocolate, que eso es para la cobertura. Exacto. Vamos a aclarar un poquito antes, que a lo mejor vieron ahí los ingredientes, que decía esencia de leche condensada. ¿Qué es la esencia de leche condensada? Esencia de leche condensada, solamente da sabor y aroma a la preparación. No tiene calorías y no aporta nada más. Es como quien dijera esencia de vainilla, ponte tú, o de menta, es esencia de leche condensada. Donde encontrarlo lo consiguen generalmente en casas de repostería, porque no es como de supermercado, que uno va... No es tan común, yo no lo había escuchado. No, no es tan común y no en todos lados lo venden. Igual yo tengo en mi local para vender. Eso. Pero también lo pueden encontrar en casas de repostería. Muy bien, vamos de lleno... Vamos de lleno la receta, que en verdad es súper rápida. Necesitamos bien poquitos ingredientes, como les dije, que es la idea para que la gente en su casa se anime a cocinar también. ¿Ya? Coco. Acá tenemos coco rallado. Ya. Vamos a partir por la cantidad de coco. En la receta dice una taza de coco rallado. Vamos a multiplicar esta receta para el molde que tenemos por tres. Así que vamos a poner tres tazas de coco. Con esa receta de una taza, ¿cuántas barritas más o menos? Más o menos salen unas cuatro barritas. ¿Ya? Así que ahora vamos a hacer unas doce barritas, claro. ¡Ay, qué rico! Es que es por el molde, ahí les voy a explicar por qué. Ya, entonces vamos a poner tres tazas y también después les voy a comentar de esta taza que estoy usando acá, que no es cualquier taza. No es la taza del té, del café, nada. Son tazas reposteras, chicos. ¿Por qué? Porque así estamos hablando todos en el mismo idioma. De hecho, la medida repostera que tengo acá es la misma medida en todo el mundo. Así que podemos pescar una receta en China y si hice una taza, va a ser una taza la misma cantidad. Perfecto, va a ser lo mismo. Va a ser la misma medida, que son aproximadamente 250 ml, que son ocho onzas. Muy bien. Listo, acá tenemos tres tazas que también se miden rara, no como sobrepasada. Ya tres tazas de coco en polvo, o sea, coco rallado. Y acá tenemos leche vegetal en polvo. ¿Para qué es la leche vegetal? La vamos a ocupar para pegar. Porque la gente dice, a lo mejor le puedo poner leche líquida. No. No es reemplazable diluir la leche porque la concentración que tiene. De leche en polvo versus el agua, es muy, es poquita el agua. Entonces nos queda una pasta bien, es bien, es que se pegue nuestra masa. Ahora, Fran, no, esto es vegana en este caso, obviamente, porque es lo que le hemos querido dar como sello a esta receta. Claro. Pero, ¿pero las personas que quieren hacerlo con leche en tarro tradicional podrían? Mira, yo personalmente no lo he probado, pero sí, muchos de los seguidores ya lo han probado y me dijeron que sí, que lo han hecho con leche entera y que les ha funcionado perfectamente bien. Ok. ¿Cuál es la medida más o menos para que calculen acá? La leche en polvo siempre va a ser la mitad de lo que ocupemos de coco. Ya. Si puse tres tazas de coco, voy a poner una y media de leche en polvo. Perfecto. Y de agua también es como la mitad de la mitad de la mitad. Ahora voy a agregar agua. Ya va como cayendo. Pero primero vamos a mezclar. Todos los secos. Todos los secos. Exacto. Bien, vamos aprendiendo. Qué bueno, ¿eh? Oye, Fran, el otro día hice el ceviche de champiñones. Me contaste si el fin de semana me estuvo texteando ahí para preguntarle. Tiendole datos. Cami, lo hice en... Perdón, lo hice... Mandaste un mensajito de WhatsApp. Exacto. ¿Saben en cuánto me tengo que haber demorado 15 minutos? ¿Viste? Sí, esa es la idea. Y me quedó uno que no cocina. Me quedó delicioso. Recetas rápidas para que todo el mundo las pueda hacer y saludables. Listo. Ahí mezclamos. ¿Ven ver? Sí. Y ahora vamos a poner el agua, la esencia de leche condensada. Si no la encuentran, no se preocupen. Podrían ocupar, como les digo, quizá alguna esencia de menta, que tenemos la opción que se las vamos a mostrar después. O vainilla. ¿Va directo al bowl o se mezcla con el agua? En este caso igual les podemos poner el agua encima, así que no importa. ¿Ya? Es súper concentrado. Así que como para esto vamos a ocupar 10 gotitas solamente. Esta es de repostería, como les digo, es bien concentrada. ¿Se me ayudan a contar? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. ¿Puedes oler? A ver. Por favor, Michael, ahí con Camila mientras yo mezclo un poco, la puedes oler. Oye, es full leche condensada. Uy, qué rico dan ganas de comer. De comerse la esencia. Como el tarrito, como el tarrito que uno le hacía dos ojitos y soplaba ahí. Aquí estoy contando más o menos unas 30 gotitas de stevia, ¿ya? Igual ustedes lo van a probar después y van a ver si es que le quieren poner más o menos. Eso decía stevia o cualquier endulzante que usen en la casa. Puede ser como azúcar de coco, que también podría ser panela, que está como bastante de moda, que es como un azúcar no refinado. Azúcar rubia. Azúcar rubia. El azúcar rubia igual es como más o menos, no más engañosa. El azúcar rubia es como bien, está bien trabajada ya, ¿no? Como que de, como natural tiene poco. Buenísimo. Tiene que ser la panela mejor. Esas son las aclaraciones. Esas y muchas más tú puedes encontrar en Sweet Fran. El arroba es Sweet Fran. Francisca Duarte, nuestra experta aquí en Tu Casa Club. Estamos haciendo una receta maravillosa. Y ya subiste la publicación con nosotros aquí. Y al tiro para que la gente se fuera al tiro a ver el programa hoy día. Maravilloso entonces ahí para que ustedes la sigan en Instagram. Vayan a buscar muchas recetas dulces y saladas también, todas saludables en el Instagram. Perfecto. Nosotros continuamos con la receta y ahora sí que sí el agüita. Ahora vamos a agregar tres cuartos de taza de agua. Porque más les digo... ¿Esta es agua fría? Esta es agua fría. Normal puede ser de la llave y simplemente a mezclar todo. Bueno, chicos, esto sería nuestra receta de hoy. Después vamos a rectificar que esté bien de sabor. Que me refiero a que esté bien de dulce. ¿Ya? Perfecto. Acá mezclamos como tú, con la cucharita. Nada especial. El que quiera hacerlo mucho más rápido podría tirar todo al procesador y lo tiene en un segundo. Pero ya la receta en sí es rápida. Y lo que buscamos también es acercar la receta a la gente. Así que con esto lo hacemos mucho más accesible a todo el mundo. Todo el mundo tiene un tenedor en su casa. Mire, dice cómo se van... Aquí ya se empieza como... Exacto. Se empieza a hacer como la masita, empieza como a desgranarse. Mire, y con tan poquita agua yo hubiese pensado que se necesitaba más para todo lo seco que... No, porque justamente la idea es que se compacte después y quede como apretadito. Con esto también podrían hacer bolitas si quieren para compartir con las familias. Como las que tenías ahí en tu Instagram que estábamos revisando. A esas le puse mango, la verdad. Estas van a ser como neutras. Vamos a ver si es que está bien. ¿Quieres probar ya? Tú dime al tiro si es que le ponemos más endulzante o no. A ver, prueba y ve si necesita más endulzante. A ver. Vamos a ver cómo está de dulzor. ¿Te parece bien o le falta? ¿El carador? ¿Está bien? Yo, solo yo que soy excesivamente dulce. ¿Le pondrías un poquito? Es verdad, soy muy dulce. Por mañoto le pondría dos más, pero en cuanto no está bien. Un par de gotitas más. De todas formas, hay que pensar que esto va a bañar un chocolate. Así que no... Si vamos a comer dulce, comamos con todo. Si vamos a comer, está con todo. Pero claro, es un buen punto porque la Fran dice que hay que considerar luego el dulzor de la cuerda. El chocolate. Por lo tanto... No están escuchando la cami, ven que ya está aquí aportando. No importa, si ellos se tiran talla aquí. Nosotros vamos a la cocina. Perfecto, perfecto. Fran, acá usaste esencia de leche condensada. Yo puedo usar, por ejemplo, esencia de frutilla, esencia de menta. Como no estabas atento... Ah, lo dijo yo. Pueden usar como de vainilla, de menta o de la que ustedes prefieran. Incluso podría ser quizá ron, esencia de ron. Sí que hacer como tipo pasajal ron también podría ser. ¿Y eso me gustó? Me imaginé. Ya, esto está listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué hacemos? Lo vamos a poner en un molde. ¿Cuál es el que tengo hoy día acá? Es este, que lo consiguen también en casas de repostería. Y lo práctico es que es desmontable, entonces no se nos va a complicar para sacar. Vamos a poner toda la mezcla. En casas de repostería. Este molde es de 20 por 20. ¿Lo vamos juntos? A la verdad. ¿Les puedo dar el resultado? ¿Dónde comprarlo? Eso. Cinco lucas. Cinco lucas. Aparte que sirve para horno, sirve para todo, chiquillos. Es súper práctico. Es como que lo compran una vez y les queda para toda la vida. Eso. Es una buena inversión para la cocina. Es una buena inversión para la gente que le gusta, sobre todo estos que son como para brownies, por ejemplo, lo ocupo yo. Y como para barritas, todo el tiempo. Buenísimo, entonces. Ahora, estamos avanzando. Mientras, ponle stop ahí porque vamos a regresar nuevamente en la receta. Vamos a verla. Mira, partimos, Cami, con una taza de coco rallado. Claro que sí. Una y media taza de leche en polvo vegetal. Un cuarto de taza de agua. Treinta gotitas de stevia o lo que ocupen para endulzar. Cinco gotitas de esencia de leche condensada o la esencia que usted quiera. 200 gramos de chocolate de cobertura, que eso también le da un toque final muy rico. Claro, porque de hecho esto podríamos dejarlo, como les digo, ya solo de coco. Pero para que a todo el mundo nos guste el chocolatito, le vamos a poner un poco más de chocolate. Al final lo vamos a poner una torrita perfecta, que incluso podría ser como una colación, un snack, para después entrenar o para los niños en el colegio. O hasta como un postre, a mí me encantaría igual. Sí, yo en mi Instagram pueden ir a mirar y también subir una torta de esto. A mi hijo su cumpleaños hice como varias capas de esto y entre mí le puse un ganache que era de chocolate con paltas. Raro, pero queda muy rico, así que algún día lo vamos a hacer también acá para que lo prueben. Ok, ya, entonces estamos con esta espátula. ¿Ya? ¿Aplanaste un poquito ahí la superficie? Una espátula de la casa que tiene todos los años de la vida, como pueden ver. Sirve igual, no hay que buscar nada rebustado. Es para lo más planito posible. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a meter al refrigerador una hora para que compacte más aún, porque la leche va a seguir secando la preparación y estaría listo. Una hora al refri. Una hora al refri, no al congelador, solamente al refri. No es que sea más frío para que funcione, solamente es como para que se compacte más. Ya, perfecto, ya. Y lo vamos a dejar ahí. Pero métalo al refri, postrán. Ya, lo metemos en el refri. No, pues ese es el horno, ese es el horno. Ah, perdón, ya. El refri está a este lado, acuérdate. Verdad, Mike. A este lado al refri. Muchas gracias. Es que es un refri chiquitito, ya. Perfecto, obvio, es un mini biciculer, un mini biciculer. Ya, pero acá ya tenemos uno que está reposado. Este ya reposó. Uy, mira, pero cómo quedó de compactísimo. Exacto. Vamos a mostrar bien. Y esto ya está listo para que lo podamos partir y lo podamos ya comer así o poner un baño de chocolate. O sea, así ya está increíble. O sea, así ya podríamos empezar. Si queremos barritas, vamos a hacer unos cuadraditos que los vamos a bañar con un poquito de chocolate. Buenísimo, ¿no? Sí, con barritas, con chocolate, con todo. Con todo. Con todo, con todo, sino para qué, ¿cierto? Con todo, sí. Fran, ¿qué es chocolate amargo, 80% de cacao, lo que tú recomiendas? Yo, eso es un poco criterio de la persona porque hay gente que le gusta más chocolate como tipo con leche. A mí personalmente busco un chocolate que sea vegano y que tenga el cacao para que sí. Lo que nos garantiza eso es que nos entrega como las bondades del cacao que es altamente exigente, ¿ya? Perfecto. Entonces, sobre el 70% de cacao, ideal. Hay unos que son 100, pero son bastante amargos. Es el que tenemos acá en el fondo, este chocolatito. Sí, ¿cómo conseguirlo? Que de repente la gente me dice, Fran, ¿cómo lo consigo? En los supermercados hay algunas barras muy buenas. Es cosa que lean los ingredientes y que diga 70% de cacao. La barra que yo me compro para la casa. Exacto. Y esa misma la pica en el trocito y la vamos a fundir. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a fundir? Vengan para acá. Vamos. Entonces, el chocolate, la idea es que esté fundido a baño María. Ahí ya pueden ver cómo se cae. ¿Qué quiere decir a baño María? Voy a poner un poco de agua abajo y que solamente con el calor del agua se vaya fundiendo el chocolate. Lo pueden hacer en microondas, pero corremos el riesgo de que se queme. La cuenta que pusiste en el interior de la olla es de vidrio, es de cerámica. Es una cerámica, una losa. Ya. Que le puse el chocolatito, que es el mismo que tenemos ahí. Y con paciencia, voy revolviendo para que no se queme y listo. ¿Eso es solo con el calor del agua? El contacto que genera el agua que le pasa a la losa. ¿Ya? Entonces, en este caso, podríamos, vamos a bañar primero uno y después vamos a hacer otro. Ya. Chan, chan, chan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Chan, chan, chan. Ahí. Vamos a dar una bolsita. Mira, me dice el perfecto. Me encanta porque esto es bien generoso. Con acto. Como dijimos antes, con todo si no, pa' qué. Eso. Ya, ahí está. Uy, el que sabe, sabe. Así que, ¿qué me dicen? Mira ahí cómo se ve rico eso. Lo golpeamos. Ya. Para sacar el exceso de... Porque no hay uno que sea con todo, sino pa' qué, pero en verdad puede ser de más. Pero contrólate. Claro, también pa' qué, pa' qué mucho. Ya, así que lo vamos a ir dejando ahí. Yo les voy a recomendar que en todo caso, que lo que tienen que hacer es poner un plastiquito o algún papel al usa. Ya. Para que después no se nos pegue cuando lo llevemos al refrigerador. Muy bien. Fran, yo por ejemplo, ¿le podría poner coquito rallado arriba? Claro, lo podríamos decorar con coco. Mira qué creativo que ando soy, ¿no? No, sí, estoy... Pero brillante. Muy lúdico hoy día. Y lo otro que también podríamos hacer es que si no lo queremos bañar completamente, los vamos a... Nuestras barritas de coco. A ver, a ver. Como les dije, también podrían ser bolitas, ¿ya? Ya. Y también el agua, si yo quiero reemplazar, por ejemplo, el agua, lo podría reemplazar por ejemplo, una pulpa de frutas. Puede ser frambuesa, puede ser mango o la fruta de fruta de frutas. Tengo una bolsita. Ya. Y vamos a poner un poquito del chocolate. Así no tenemos que buscar una manga repostera ni nada. Fran, ¿esta misma mezcla es la que yo puedo transformar en bolita? Es la misma mezcla. Entonces, si yo saco, por ejemplo, la mezcla de frutas, ¿voy a formar una bolita? Sí, claro que sí. Voy a ir al refrigerador nuevamente. Claro. Pero siempre igual, aunque sea para hacer bolitas, es mejor mantener la masa un poco reposada, Michael. Sí, pero en el fondo podría ser esta. Pero esa está más dura, ¿no? ¿Con cuál me recomiendas tú? Con esta. Con esa, vuelvo al refri, entonces. Ya, en el fondo lo que está haciendo la fran es que agarro una bolsita clásica. De esas para como sellar, guardar. Como para decorar. Si no queremos dejarlo cubierto completo, lo hacemos la decoración ahí un poquito. Cortó la puntita nomás. Y empezó a decorar. Al que no quiere comer tanto chocolate. Buena idea. Y se ve muy bonito también, ¿eh? Se ve como un toque, exacto. Se va mezclando y se ve espectacular. Ahí se nos tapa un poquito la puntita. Bueno, y así de fácil es la receta, chiquillos. Así que no tienen ninguna excusa para no cocinar. Incluso con sus hijos en la casa pueden ayudarles ahí a cocinar. Fran, y lo que está haciendo Michael ahora está bueno también, ¿no es cierto? Para así podemos tener variedad de figuritas, cuadrados. Como pueden ver, la masa, una vez que ya está reposada, es súper práctica. Va a poder hacer lo que ustedes quieran. La pueden dar como otro molde. Incluso lo pueden hornear y queda como tipo que venden de repente en las panaderías como rique. ¿Puedo bañar esta, Fran? Baña nomás. Venga, baña. A ver cómo queda la pelotita de Michael. Ahí está la pelotita. Ahí. Mira, tú, porque... Qué buena pelotita. Bueno, ahí para que te ayude. ¿De qué se ríe esta... Ya, espérame ahí. Ahí está, ¿cierto? Pero sí. La voto nomás. La voto con confianza. Y ahora la empiezo a mover. A mover con las dos. Muévelo, muévelo. Ah, pero mira, por favor. Perfecto. Y ahí golpeas un poquito. ¿Cómo, así? Sí. Ah, pero se me va a caer el agua. Es un toque, un toque así como para el exceso del chocolate. Eso, súper bien, Michael. Estoy feco. ¿Estás aprobando el curso? Estoy aprobando. ¿Y ahora lo dejo acá? Michael aprendiendo a hacer estas recetas de Sweet Fran que pasamos a revisar inmediatamente también el Instagram, porque hoy siempre, son los miércoles de nuestra querida Fran Duarte, arroba Sweet Fran. La encuentras ya, tiene bastantes seguidores, quería y dulce Fran, pero obviamente la gente se va interesando cada vez más en tu trabajo y en tu vida también porque subes algunas publicaciones personales, tú antes y tú después con guatitas. Exacto, también para que la gente se motive un poco y se dé cuenta que uno puede tener hijos, que puede tener sus negocios, que puede tener su vida, que también no es excusa también para cuidarse uno, regalonearse y también hacer ejercicio. Y comer sano. Bueno, comer sano, que justamente va todo de la mano, ¿viste? Fran, y confirmemos que sí tienes tatuaje. Tengo, ay, sí, pero lo querían ver, lo ayer. Lo querían aclarar. ¿Lo quieren ver? Ah, ahí está, para la gente que estaba mirando ayer las fotos, que me saqué el tatuaje, que me saqué el tatuaje. La Fran subió una foto, para explicarle a la gente, la Fran subió una foto del antes y el después, justamente, y la gente le empezó a criticar, oye, pero te borraste el tatuaje, el Photoshop, ¿qué sé yo? No sé si es el Photoshop, pero en verdad estaba con el espejo. Existe el tatuaje. Así que yo, otra receta, acá también tenemos otras variedades, como pueden ver, estas están que es generosas. Ahí está, esto, ¿qué color chico? Estas tienen frambuesa, entonces, en el caso de acá, lo que hicimos fue reemplazar el agua por culpa o puré de frambuesa. Ya, perfecto. Las de acá tienen menta, esas tienen esencia de menta. Es lo mismo que la esencia de... Exacto, y las de acá son blancas como las que vieron ahí, ahí nuestras barritas. Así que tienen que probarlas. Nosotros tenemos... Tenemos un catador, pues. Tenemos nuestro catador oficial, bueno, Michael, ahí también se quiere. No, yo también voy a coger, obvio. Hay que confesar que ya probaron. Mira, ahí te voy a cortar, esta menta está muy rica, si quieres probarla. Sí, ellos ya lo probaron, prueben la de frambuesa que no han probado, chiquita. Esta se la voy a dar de probar a mi catador. A mi número tres. A mi número tres, pero que es mi número uno. Venga para acá mi Charlie. Charlie y Charlie lo cuentan en Instagram para llevar a la uno a su cara. Ábrala poquito. ¡Qué juguetón! ¡Qué juguetón! Ya. Póngale, póngale talento, póngale talento, ahí. Y está adentro, está rica. A ver, Charlie. Un poquito. Rico. ¡Excelente! ¡Aprobada! ¡Bravo! No vaya la receta de Sweet Frank, yo voy a probar igual. Me falta probar el de frambuesa, porque confesamos que ya antes de partir el programa ya habían probado el de menta a los chiquillos. Así que ahí está el de frambuesa. Ahora voy con el de frambuesa. Máximo. ¿Deguito para arriba? ¡Ah, bueno! ¿Qué también? ¿Deguito para arriba, no? Le vamos a dejar a todos un pedacito de chiquillos, así que no se preocupen. Oye, aplauso fuerte para nuestra querida Frank.